Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Telebodega presenta. Los trabajos de salvamento arqueológico en el Frente 1 del Tramo 7 del Tren Maya, a cargo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, avanzan en la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural. La gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió la zona acompañada de un equipo multidisciplinario que realiza acciones de salvamento arqueológico, en el que el 60% son mujeres especialistas y a quienes reconoció por la importante e histórica labor que realizan en este espacio. Acompañada del personal de Lina y La Sedena, Mara Lezama inició el recorrido en la comunidad de Jesús González Ortega, municipio de Otompe Blanco, en cumplimiento de la tarea encomendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar estos trabajos que avanzan de manera importante. La presidenta municipal Ana Patricia Peralta supervisó el programa de descacharización que llevó a cabo la Dirección General de Servicios Públicos en la Supermanzana 220, que es una de las zonas prioritarias para dar atención en el incremento de casos causados por vectores. Como parte del refuerzo para mitigar las afectaciones a la salud pública en Cancún, la primera autoridad municipal informó que se retiraron 77.510 kilogramos de cacharros en estos primeros meses del 2023, a fin de seguir combatiendo y eliminar los creaderos del mosco transmisor del Zika, Dengue y Chikungunya, entre otras enfermedades de arbovirosis. Acompañada del personal de la dependencia y vecinos, la primera DIL constató las labores realizadas e informó a la ciudadanía sobre la importancia de sacar sus cacharros para evitar la propagación de posibles enfermedades a causa de la arbovirosis. Hoy venimos con esta brigada de descacharización por la situación de Dengue que tenemos. Estamos trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Salud para fumigar todas nuestras colonias. Hoy estoy aquí para trabajar con ustedes y para resolver la problemática, mencionó. Las playas de Solidaridad, como Punta Esmeralda, registran alta afluencia de visitantes y con la limpieza oportuna de sargazo dispuesta por la presidenta Lili Campos, se garantiza que las y los solidarenses, así como turistas, puedan disfrutarlas más tiempo. La directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Lourdes Vargas, informó que este domingo se tuvo un lleno total en Punta Esmeralda. El conteo arrojó que más de 4.600 visitantes disfrutaron del lugar. Eso es en registrar a los que ingresan después del cierre de los servicios. Fácil, llegamos a 5.000, expresó la funcionaria. La titularia informó que de los visitantes a Punta Esmeralda, 1.435 fueron hombres, 1.475 mujeres, 1.115 niños y 585 de la tercera edad y 15 discapacitados. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, la Subdirección de Salud llevó a cabo actividades dirigidas a estudiantes de sexto grado de primaria de la Escuela Sara María Rivero, tal como pláticas de nutrición y activación física, con lo cual se puede prevenir esta condición. Para dar continuidad al compromiso de la Presidenta Municipal, Juanita Alonso Marrufo, de realizar acciones encaminadas a la prevención de enfermedades y del bienestar de la niñez cozumeleña, este lunes impartió una plática sobre los buenos hábitos alimenticios y los beneficios en la salud de los mismos. Durante la plática realizada en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, los estudiantes de sexto grado de la Escuela Sara María Rivero aprendieron a detalle con ayuda del plato del buen comer las características de la dieta correcta, que debe ser completa, suficiente, equilibrada y variada. Los nutrólogos de la Subdirección de Salud explicaron a detalle los beneficios de llevar una dieta correcta e inocua para evitar exceso de grasa corporal, lo que generará sobrepeso y obesidad, lo cual desencadenan diversas enfermedades. En cumplimiento del segundo eje prioritario del gobierno municipal que encabeza el alcalde Chepe Contreras, que es el de fomentar la cultura comunitaria de protección al ambiente, este día autoridades municipales de alumnos del Colegio de Bachilleros Plantel Bacalar realizaron un recorrido en la planta de tratamiento de aguas residuales San Felipe. Este evento de concientización fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el Colegio de Bachilleros y el Ayuntamiento de Bacalar. Destacó Héctor Burgos Zancona, Subdirector de Ecología y Medio Ambiente del municipio, en representación de lo popularmente conocido como el amigo Chepe. También participó la regidora de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, María Elizabeth Can Falcón, quien dijo que este recorrido es para que los jóvenes aprendan sobre el manejo de las aguas residuales, de manera que les nazca la cultura ambiental de reducir el impacto negativo de ciertas actividades en el municipio de Bacalar, lo cual ayudará a proteger la laguna de los siete colores. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados, con una mínima de 23 grados, con una huma del 67%, con probabilidad de llover del 20% y con una huma del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Telebodega presentó www.cable Noticias Quintana Roo.